Instaladores, vean nada más esta chulada, son escuadras magnéticas y en esta parte tengo que soldar este perfil de aquí pero como no lo puedo agarrar yo porque estoy solo, entonces vamos a colocarla de esta manera ahí la colocamos y ahora vamos a colocar otra de este lado, pero primero les enseño como lo montamos lo vamos a colocar ahí, ahí ya nos detuvo, ahora de este lado, ahí lo pueden ver podemos ocupar otra, ya sea para sostenerlo de esta manera o lo podemos poner en la parte de abajo para que nos sostenga de esta manera, ahí se dan cuenta, el PTR está marcado, tiene una marca precisamente aquí para que coincida la mitad de lo que es el grosor de 2 pulgadas y lo que es el centro de lo que es la base entonces voy a soldar esta parte y después nos vamos para allá, les voy a mostrar esperemos que no se dañe la cámara del celular, nunca he grabado como se lo solda así que vamos a puntearla, nada más que voy a centrarla de aquel lado ahí ya la centramos de ambos lados y de todas maneras nos vamos a apoyar con unos guantes para no quemarnos montamos la primera parte y nos vamos de aquel lado para ver que no se nos mueva una vez que está centrada nuevamente hacemos el punto de este lado y punteamos la otra parte de allá pues listo instaladores, este es un consejo más que podamos utilizar lo que son nuestras escuadras magnéticas y nos vemos en un siguiente video, saludos